¡Sé quién tú quieras ser! Con los nuevos tunics de Cartoon Network que trae Galletas Festival Búscalos en los empaques y ármanlos como quieras Además, encuentra el sticker premiado y gana increíbles premios Ingresa al código de los stickers en www.festival.com.co Arma tu propio tunics y participa por más premios Donde hay festival, hay diversión